Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Hoy nos acompaña el Padre José Gregorio Medina y vamos camino a Roma. Vamos a peregrinar, a llevar la Palabra de Dios con todos los peregrinos. Ahí les voy a ir colocando en las historias de Instagram, de Facebook. Les voy a ir colocando en los videos de un día con el Padre Marcos Galvis, cómo nos fue en la peregrinación. Durante estos días, si tenemos la oportunidad, grabaremos el Evangelio con los peregrinos para que usted pueda escuchar la Palabra de Dios desde Roma en vivo y en directo, si Dios quiere, María Santísima. Hoy vamos a hablar un poquito de San Marcos, capítulo 3, versículo 20. Dice Jesucristo en el versículo 28. Todos los pecados tienen perdón, pero el que blafeme, el que diga cosas negativas, el que diga que no en contra del Espíritu Santo, eso no se va a perdonar ni en esta vida ni en la otra vida. Será reo de pecado eterno para siempre tener ese pecado. Jesús nos muestra, en primer lugar, que el Espíritu Santo debe respetarse y la acción del Espíritu Santo también. Y si usted no cree en el Espíritu Santo, por ejemplo, que el Espíritu Santo dijo de la Virgen María, bendita eres entre todas las mujeres por labios de Isabel, eso está mal. Por ejemplo, bajo la acción del Espíritu Santo, San Juan 20, 21, Jesús dio la potestad de perdonar los pecados. Y usted no cree en eso, ese pecado nunca se le perdona. Que usted no cree en la confesión, nunca se le perdona ese pecado. ¿Cómo se le va a perdonar si nunca se confiesa? Y en segundo lugar, nos enseña Jesús en este Evangelio que en la otra vida también hay perdón. No se le perdonará ni en esta vida ni en la otra, será un reo eterno. Es decir, que el día en que ustedes y yo nos muramos, podemos ir a un lugar que llama la iglesia purgatorio, donde se purifica lo que dice en Mateo 5, 25, no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. De eso vamos a hablar un poquito en este Evangelio. Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 20 al 35, oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro del Génesis, después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿Dónde estás? Este le respondió, Oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios, ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán, La mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿Por qué has hecho esto? Repuso la mujer, La serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente, ¿Por qué has hecho esto? Serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados, clamo a ti. Señor, escúchame, clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Perdónanos, Señor, y viviremos. Pero de ti procede el perdón. Por eso, con amor, te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, mucho más que a la aurora, el sentinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda a la aurora, el sentinela, aguarda a Israel, al Señor. Porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo, también nosotros creemos, y por eso hablamos. Sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes. De manera que al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Por esta razón, no nos acobardamos, pues aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu se renueva de día en día. Nuestros sufrimientos momentáneos y ligeros nos producen una riqueza eterna, una gloria que los sobrepasa con exceso. Nosotros no ponemos la mira en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es transitorio y lo que no se ve es eterno. Sabemos que aunque se desmorone esta morada terrena que nos sirve de habitación, Dios nos tiene preparada en el cielo una morada eterna, no construida por manos humanas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dice el Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no lo dejaban ni comer. Al enterarse, sus parientes fueron a buscarlo pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús. Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios. y por eso los echa afuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? porque si un reino está dividido en bandos opuestos no puede subsistir. no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. de la misma manera si Satanás se revela contra sí mismo y se divide no podrá subsistir pues ha llegado su fin. nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas. Si primero no lo ata solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro a los hombres se les perdonará todos sus pecados y todas sus blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. llegaron entonces su madre y sus parientes se quedaron fuera y lo mandaron a llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron ahí fuera está tu madre y tus hermanos que te buscan. Él le respondió quién es mi madre y quiénes son mis hermanos. Luego mirando a los que estaban sentados a su alrededor dijo estos son mi madre y mis hermanos porque el que cumple la voluntad de Dios ese es mi hermano mi hermana y mi madre. Palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús queridos hermanos invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida pidamosle a él que nos asiste que nos acompañe en esta reflexión diciendo todo después de mí ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo llena nuestros corazones llena nuestros corazones de tu luz de tu sabiduría para interpretar tu palabra para interpretar tu palabra no como palabra humana no como palabra humana sino como palabra de Dios sino como palabra de Dios que es en realidad que es en realidad y que ejerza su acción y que ejerza su acción en nosotros los creyentes en nosotros los creyentes amén amén buenos días buenas tardes y buenas noches sean bienvenidos queridos hermanos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios hoy nos encontramos con el padre José Gloria Medina y vamos a compartir el evangelio del día de hoy vamos a buscarlo evangelio de hoy evangelio de San Marcos capítulo 3 versículo 20 y vamos a meditar este evangelio para aprender el pecado contra el Espíritu Santo para aprender quien es el fuerte para aprender que los que seguimos a Jesucristo dicen que estamos locos y para aprender no que Jesús tuvo más no que la Virgen tuvo más hijos sino que Jesús tuvo más hermanos bueno hoy estamos estamos grabando este evangelio porque estamos de camino a Roma recuerden que son dos días tenemos que hacer dos días de camino a Roma y con el padre José Gregorio con el padre Vistoro con más de 200 peregrinos nos vamos a visitar Roma si usted quiere visitar algún día algún lugar de peregrinación quiere acompañarnos ahí llamen a Doris ahorita en octubre en la pantalla aparece vamos a las peregrinaciones Mariana Mariana Medjugorje Fátima y Lourdes del 17 al 24 de octubre si Dios quiere también les dejo los lugares donde vamos a estar próximamente ahí usted le toma un capture de pantalla solamente le leo los lugares donde vamos a estar el día 17 de junio estaremos en Maricopa Arizona en la iglesia Nuestra Señora de la Gracia si quiere pueden llamar a la oficina o pueden llamar a Silvia en los números de teléfono que están el día 18 de junio vamos a estar en Pomona California ahí en su pantalla está Iglesia el Sagrado Corazón de Jesús llamen a Mari luego estaremos el 19 de junio en La Puente Iglesia San José llamar Arturo o a Gloria ahí están los números de teléfono luego el 21 vamos a estar en Statton California Iglesia San Linos llamar al hermano Miguel ahí en su pantalla está junio 22 y 23 vamos a estar en Los Ángeles California Iglesia San Michel llamar a Ruth y estaremos 24 de junio en la iglesia de en Indian Town Florida en la iglesia Holy School de la Santa Cruz ahí ahí está el número de teléfono para que llame y podamos compartir la palabra de Dios allá en vivo y en directo les pido que lleven la Biblia para estos encuentros que vamos a tener después de la peregrinación bueno vamos a meditar un poquito el evangelio de hoy está tomado de San Marcos capítulo 3 versículo vamos a leerlo el del 20 al 35 pero vamos a leer el versículo 28 el versículo 28 nos muestra algo muy bonito que hay perdón para los pecados que Jesucristo dijo que todo pecado será perdonado a los hombres pero hay un pecado que no tiene perdón y es el pecado en contra del Espíritu Santo no creer en lo que el Espíritu Santo hizo no creer en la acción del Espíritu Santo hoy día hay una corriente de pensamientos un grupo de personas que piensan que tienen en su mente que el Espíritu Santo solamente es abrir las manos cerrar los ojos invocar ven Espíritu Santo sopla y empezar a hablar en otra lengua y yo no sé qué entonces la gente dice usted no cree en el don de lengua no cree en el Espíritu Santo pero yo no quiero mostrarles eso yo quiero mostrarles la acción del Espíritu Santo en la Biblia que Jesús dice que no creer en esa acción del Espíritu Santo eso es un pecado que no tiene perdón entonces a veces nos quedamos solamente en abrir las manos y cerrar los ojos y que hablamos en otra lengua y esa es la acción del Espíritu Santo no la acción del Espíritu Santo se la voy a mostrar ahorita como cuando el Espíritu Santo se aparece se presenta toma posesión de una mujer llamada este Isabel y en sus labios se expresa bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre como el Espíritu Santo Jesús sopla sobre los apóstoles y les dice a los que ustedes les perdonen los pecados les quedan perdonados y a los que no se quieran confesar no lo quieran perdonar pues no se quedan se quedan sin perdón el pecado contra el Espíritu Santo no es creer que una persona hable o no en lenguas no es creer que alguien diga mire el Espíritu Santo me reveló me iluminó yo estuve en el hospital visitando y me encontraba con una hermana que no es católica y me decía y por ahí voy a colocar el video es que yo tengo muchos sueños el Señor me está mostrando tuve revelaciones el Señor me está mostrando que yo debo cantar ya va la acción del Espíritu Santo no es por tus sueños es por la palabra que está escrita es por la palabra que Jesús nos ha dejado por la palabra que hemos tenido por los acontecimientos que Jesús ha hecho que los autores sagrados escribieron ahí está la acción del Espíritu Santo en la que debemos creer hoy día que todo el mundo anda confundido y anda viendo al Espíritu Santo y anda teniendo revelaciones y anda teniendo sueños y le dan más importancia a un sueño a una revelación personal a una aparición supuestamente de la vida en que la palabra de Dios eso es un error eso está mal nosotros debemos creer en primer lugar lo que dice la Biblia debemos crear lo que el Espíritu Santo nos dice en las Sagradas Escrituras pero es que el Espíritu Santo se me apareció pero es que un ángel se me apareció es que yo tuve una revelación yo tuve un sueño eso es suyo personal que sea verdadero que sea falso no lo sabemos pero lo que está en la Biblia que es la palabra escrita eso dice entonces Jesucristo pasará el cielo en la tierra pero mis palabras nunca dejarán de cumplirse palabra suya y mía se la lleva el viento las revelaciones personales mis respetos pero no son los que están en las Sagradas Escrituras entonces tenemos un grupo de personas hoy día que andan colocando por ejemplo amar al Papa el Papa no fue el que el Papa verdadero a mi me reveló la Virgen que este Papa yo no sé qué que este Papa yo no sé qué y están en contra del Sumo Pontífice cuando la palabra de Dios está favoreciendo al Obispo de Roma al Papa y dice lo contrario y entonces la gente anda creyéndole a aquellos iluminados a aquellos que la Virgen se le apareció a aquellas personas y no lo que dice la palabra es que el Espíritu Santo me reveló que la iglesia la misa que está haciendo no sirve que esa misa no sé qué cuando la Sagrada Escritura nos enseña la forma que las palabras que se deben repetir en la Santa Eucaristía es que el Espíritu Santo me le reveló que eso de confesarse con un hombre no eso es mentira hay que hacerlo directamente con Dios eso o a la pata de un palo o allá en la cama o en otro lado pero con un cura no cuando la Sagrada Escritura se enseña que debemos confesar creer en la acción del Espíritu Santo es creer la palabra de Dios negar la acción del Espíritu Santo es negar lo que dice la palabra de Dios y tenemos mucha gente tanto católico como protestante que están cometiendo un pecado que no tiene perdón nunca y de eso quiero conversarles en este evangelio miren evangelio de San Marco capítulo 3 versículo 20 al 35 pero quiero leerles el versículo 28 presten atención oído al tambor y paren la oreja en verdad en verdad les digo en verdad les digo a ver Jesús que se les perdonará todo a los hombres todo lo que los hombres hagan será perdonado padre yo cometí un pecado grave yo cometí un pecado mortal que ni Dios puede perdonarme léalo de nuevo se les perdonará todo a los hombres ese pecado que usted cometió gravísimo tiene perdón si vaya a la confesión y confiésese hable con el sacerdote y tendrá perdón si padre pero es que yo le quité la vida a alguien después de la confesión va y se entrega a la autoridad para que paguen la condena por haberle quitado pero fue intencionar vaya con el sacerdote si usted lo hizo intencionalmente tiene que pagar tanto con la confesión como con cárcel padre le iba manejando y tuve una falla mecánica y me llevé a alguien le quité la vida me declararon en libertad vaya a confesarse también todo pecado todo todo hasta el más malo hasta el más sucio y cochino y puerco que usted tenga con pena de confesar ese tiene perdón tenemos un grupo de personas que dicen yo no me confieso porque yo no tengo perdón de Dios claro que si tienes perdón de Dios y lo dijo Jesucristo todo pecado tiene perdón si usted lee primera de Juan capítulo 1 versículo 8 dice el que diga no tengo pecado ese es un mentiroso ese está mintiendo la verdad no está en él todo pecado se le perdonará a los hombres pero 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 dice ya sean pecados o blasfemias contra Dios por mucho que sean cualquiera contra Dios por mucho que sea eso tendrá perdón en cambio pero en cambio lo opuesto lo opuesto el que calumnie el que qué calumnie el que calumnie que significa calumniar una calumnia nunca le han levantado una calumnia una calumnia es algo que digan de usted pero que es mentira por ejemplo que digan fulano de tal le pone los cuernos a su mujer y esa persona nunca haya hecho pero se enteró la chismosa y empezó a regarlo y a regarlo y llegó a los oídos de la mujer su esposo pone los cuernos y la mujer dice chao cheo terminamos porque yo no quiero estar con usted por medio de una calumnia se destruyó un matrimonio una calumnia es algo negativo es algo que digan en contra algo que no es verdad el chisme es aquello que usted se supone y dice yo escuché a mí me dijeron porque a la vecina de al lado le contó a alguien que estuvo allá y esa persona lo vio con sus propios ojos y entonces yo digo que es así pasó esto eso se llama chisme algo que trae cadena que arrastra eso se llama chisme calumnia difamación es cuando usted agarre algo invente algo de alguien y dice Jesucristo lo único que no tendrá perdón pero el que calumnie levante un falso diga algo que no es al Espíritu Santo en contra del Espíritu Santo oigan no tendrá jamás perdón si el Espíritu Santo dijo algo y usted dice na esa mentira ya no estoy de acuerdo con eso pues a mí no me parece yo creo que las cosas no son así si no son de esta manera eso no tendrá perdón pero el que calumnie en contra del Espíritu Santo oigan no tendrá jamás perdón nunca pero nunca será perdonado a ver quienes son las personas que andan calumniando que andan diciendo cosas en contra del Espíritu Santo en español todos aquellos que le llevan la contraria todos aquellos que dicen mentiras todos aquellos que levantan falsos y le voy a colocar dos ejemplos de varios que hay primero el ejemplo de la Virgen María San Lucas capítulo 1 versículo 40 pero está en el versículo 42 por allá lo que dice el Espíritu Santo San Lucas 1 40 nos muestra que el Espíritu Santo por labios de Isabel cuando ve a María y la criatura salta en su seno le dice María bendita eres entre todas las mujeres el Espíritu Santo lo dijo por labios de Isabel ya lo voy a mostrar que es una calumnia en contra del Espíritu Santo que aparezca alguien y diga María es una mujer cualquiera el Espíritu Santo dijo que era bendita no eso es mentira es una mujer cualquiera el Espíritu Santo dijo que era bendita mentira María además tuvo hijos con un hombre con otro hombre pero el Espíritu Santo dice que era bendita mentira el Espíritu Santo diciendo que María dice Isabel es la madre de mi Señor la madre de Dios y anda la gente diciendo eso es mentira eso es mentira se le perdonará a los hombres todo pecado pero el que calumnie el que diga cosas falsas el que está en contra del Espíritu Santo eso no tendrá perdón mire lo que dice el Espíritu Santo acerca de la Virgen María y vamos a ver quienes son los que están calumniando contra el Espíritu Santo entonces la gente se queda solamente es que yo hablo en lengua y eso es el Espíritu Santo amén aleluya y entonces tienen que creer en mí no debemos creer en lo que dice la palabra de Dios no en lo que diga cualquier Juan Bimba por ahí oigan entró en la casa de Zacarías Lucas 1 40 entró a la casa de Zacarías la Virgen María y saludó a Isabel ahí viene saluda a su prima Santa Isabel al oír Isabel su saludo ¿qué pasó? ¿qué pasó? el niño dio saltos en su vientre ahí viene el niño salta en su vientre y escuchen lo que sucedió Isabel Isabel se llenó del Espíritu Santo ¿de quién se llenó Isabel? del Espíritu Santo entonces la Biblia nos enseña que Isabel le va a prestar los labios al Espíritu Santo para decir algo que usted lo crea que usted no lo crea que usted sea católico y lo crea que sea problema y no lo crea eso es problema suyo pero lo que va a venir y usted va a ver que va a decir y levanta la voz y grita y levanta la voz para decirlo porque no es ella es el Espíritu Santo vamos a ver si usted lo cree o vamos a ver si usted calumnia contra el Espíritu Santo levantando la voz dijo y exclamó en voz alta bendita tú eres y exclamó en voz alta el Espíritu Santo va a hablar en los labios de Isabel en voz alta que va a decir bendita tú eres bendita tú eres entre las mujeres a ver que dijo el Espíritu Santo de la Virgen María que era una mujer bendita dígame usted que dicen los protestantes de la Virgen María que dice la gente de la Virgen María María tuvo y ahí mismo en el Evangelio de hoy Marcos 3 31 llega su madre y sus hermanos y se quedan fuera Jesús te están llamando Jesús digo mi madre y mis hermanos son los que cumplen la voluntad de mi padre ve María tuvo más hijos porque Jesucristo tuvo más hermanos entonces dice la Biblia que María es una mujer bendita y usted en Mateo 1 23 dice que iba a tener un solo hijo y dicen tuvo más hijos con José tuvo más hijos con Cleofás tuvo más hijos con yo no sé quién con Cebedeo dígame usted el Espíritu Santo dijo por labios de Isabel que María era bendita que es una calumnia contra el Espíritu Santo cuando usted dice no María no es bendita que el Espíritu Santo diga lo que quiera María tuvo más hijos María tuvo relaciones con José María se casó estuvo con uno con el otro María una mujer cualquiera eso que cuento de Virgen eso yo no sé qué que es una blasfemia contra el Espíritu Santo cuando usted le lleva la contraria levantando la voz digo bendita tú entre las mujeres y miren la comparación que hace el Espíritu Santo ¿a quién podremos comparar a María en bendición? y bendito el fruto de tu vientre ¿a quién podemos comparar a María en bendición de nuevo? y bendito el fruto de tu vientre a a Jesucristo a a nuestro Señor si la madre es bendita el hijo también lo es de la misma manera el que calumnie contra el Espíritu Santo no tendrá perdón otro ejemplo más claro otro ejemplo más claro miren el Evangelio que estamos leyendo nos enseña que no podemos calumniar contra el Espíritu Santo ahí mismo en San Marcos vamos a leer el capítulo 2 que es el motivo por el cual Jesús dice esto estamos leyendo el capítulo 3 pero en el capítulo 2 Jesucristo hizo algo Jesucristo hizo algo se encuentra con un paralítico igual que está en Mateo capítulo 9 en el versículo 6 y en el versículo 8 San Marcos capítulo 2 versículo 5 nos muestra que Jesús se encuentra con un paralítico y cuando se encuentra con un paralítico que le llevan y ve la fe de la gente Jesús va a decir tus pecados te quedan perdonados empezaron a decir expulsa a los demonios por el espíritu del Persebú príncipe de los demonios porque Jesús había curado al paralítico ustedes pueden leer el capítulo 2 para que se den cuenta cuál es el motivo por el cual ellos dicen esto solo Dios tiene poder de perdonar pecados empiezan a contradecir a Jesús y vamos a ver lo que sucedió para saber por qué por qué motivo Jesús dice nunca se le perdonará al pecado aquel que peque contra el Espíritu Santo quien lo calumnia presten atención Marcos capítulo 2 versículo 5 al ver la fe de aquella gente cuando Jesús vio la fe de la gente que llevaba al paralítico escuchen lo que dijo Jesús dijo al paralítico ¿qué? hijo se te perdonan tus pecados Jesús le dijo al paralítico hijo se te perdonan tus pecados se te perdonan tus pecados ¿cuál fue el motivo en el capítulo 3 para que ellos le digan a Jesús demonio para que ellos ofendan a Jesús con Belcebú lo comparen al príncipe porque Jesús había perdonado los pecados del paralítico y mire que despierta de una vez la rabia y la molestia de los escritos a los fariseos de los ausseos ¿qué dijeron? estaban allí sentados algunos maestros de la ley estaban los maestros de la ley sentados y pensaron en su interior y pensaron ¿cómo puede decir eso? ¿cómo puede decir Jesús que hay perdón de pecado que él los va a perdonar? no ¿cómo puede decirlo? claro Jesucristo Juan lo presenta como el cordero de Dios recuerdan Juan 1 29 ahí está el cordero de Dios que quita los pecados del mundo por eso Jesús va a decir hijo se te perdonan los pecados pero como los maestros de la ley como los doctores los fariseos no sabían que Jesús era el cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo no creían en él dijeron ¿cómo puede decir esto? ¿cómo se le ocurre? ahí comienza el problema por eso en el capítulo 3 le van a decir que está endemoniado y Jesús para defenderse Jesús le responde nunca se le perdonará el pecado a quien blasfeme contra el Espíritu Santo miren ¿cómo puede este decir se nos perdona los pecados? realmente se burla de Dios se burla de Dios tanto que en el principio del capítulo 3 por allá en el versículo 20 la gente de la familia dice Jesús se ha vuelto loco anda perdonando pecados anda por ahí diciendo que que se te perdona tu pecado está loco lo escriben los fariseos empezando a regalar la voz que Jesús anda diciendo que perdona pecado eso está mal y es donde y quiero mostrarles el capítulo 2 antes del 3 para que ustedes se den cuenta que Jesús va a decir pues bueno el que blasfeme no lo crea no se le perdonará el pecado oigan ¿quién puede perdonar pecados? es lo mismo que dicen los protestantes ¿quién puede perdonar pecados? que un cura pueda perdonar pecados es una mentira los curas no tienen poder pero no ha pecado es una mentira los curas es para escuchar los cuentos la gente para escuchar los chistes ¿quién puede pero no ha pecado? la biblia dice que el único que perdona pecado es Dios ella ve es el Señor eso lo dicen los protestantes lo mismo que ellos miren ¿quién puede perdonar pecados? fuera de Dios el único que puede perdonar los pecados es Dios un cura no es Dios no puede perdonar pecados entonces nosotros no estamos de acuerdo usted puede leer el capítulo 2 puede leer el capítulo 3 ese es el problema esa es la dificultad ahora en el versículo 28 que hemos leído de San Marcos vuelvo a repetir para que usted se dé cuenta lo que Jesús dice y vamos a colocar el ejemplo que quiero colocarle para que usted abra los ojos y se dé cuenta cuál es el pecado que no tiene perdón versículo 28 Marcos 3 28 en verdad les digo se le perdonará todo a los hombres ya sean pecados o blasfemias contra Dios por mucho que sean en cambio el que calumnia el Espíritu Santo no tendrá jamás perdón pues se queda con un pecado que nunca lo dejará a ver cuál es ese pecado en contra del Espíritu Santo calumniar miren el Evangelio de San Juan capítulo 20 desde el versículo 21 Juan 20 21 enseña enseña vamos a leer primero mejor Mateo capítulo 9 versículo 6 para que ustedes se den cuenta del contexto que es el perdón de los pecados estamos leyendo el mismo pasaje de Marcos capítulo 2 que es el paralítico compare usted Marcos 2 con Mateo capítulo 9 versículo 1 y siguiente que es la sanación del paralítico van a ver ustedes ahora que en el mismo contexto que Jesús perdona los pecados dice que en la tierra si hay poder de perdonar pecados y ahorita vamos a Juan 20 21 donde dice que es el Espíritu Santo el que ejerce esta acción a través de los ministros escuchen Jesús sanó al paralítico Jesús lo curó Jesús le concedió el perdón de los pecados y entonces Jesús va a decir sépanlo el hijo del hombre tiene poder para perdonar pecados en la tierra esos que andan diciendo eso es mentira que un cura tiene poder pero no es pecado eso es mentira están negando la acción del Espíritu Santo óiganlo con sus oídos Mateo 9 6 sepan sepan pues que el hijo del hombre que el hijo del hombre tiene autoridad en la tierra tiene autoridad tiene poder tiene potestad en la tierra el hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para que oído el tambor para en la oreja ojo pelado para perdonar pecados para que haya autoridad en la tierra la tiene el hijo del hombre para perdonar pecados ah pero es que el hijo del hombre es Jesucristo y por eso le dijo al paralítico en San Marco 2.5 se te perdonan tus pecados y lo criticaron pero usted no es Jesucristo usted no tiene la autoridad de Jesucristo un momentico, un momentico, ya va, ya va, ya lo voy a aplicar calma, calma sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados es Jesucristo el que la tiene, eso es verdad pero miren lo que dice el versículo 8, ahí mismo Mateo 9.8 la gente, la gente al ver esto cuando se dio cuenta que Jesús le había perdonado los pecados al paralítico, que fue el motivo de más escándalo para los los doctores de la ley los escribas, cuando Jesús en Marcos 2.5 le perdonan los pecados, dijeron, eso es una blasfemia, eso es una mentira, solo Dios tiene el problema de perdonar pecados cuando la gente vio que Jesús le perdonó los pecados y levantó al paralítico ¿qué hizo? quedó muy impresionada se sorprendió, nunca lo habían visto que un hombre tuviera problemas de perdonar pecados nunca, que un hombre pudiera levantar un paralítico nunca, se quedó impresionada la gente y decía, ¿qué decía? oigan, y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres por haber dado tal poder a los hombres para que sepa que hay poder en la tierra para perdonar los pecados habla del poder temió y glorificó a Dios porque le había dado tal poder a los hombres y Jesús dice el hijo del hombre a ver ¿cuál es el momento en el que Jesús transmite ese poder de perdonar los pecados? Juan 20, 21 pero no solamente lo transmite lo da dice Jesús antes de ayudarlo llamamos al Espíritu Santo para que esto se ponga bueno sopló sobre ellos y le digo reciban el Espíritu Santo que es de lo que estamos hablando hoy en Marcos 3, 28 que el único pecado que no tiene perdón es que usted habla fe me diga mentiras en contra del Espíritu Santo el levante falso por ejemplo que los sacerdotes no pueden perdonar pecados porque Jesús no le dejó el poder ahí se los voy a mostrar para que usted se dé cuenta ojo pelado con esta cita bíblica Juan 20, 21 escuchen Jesús les volvió a decir ¿qué les dijo? la paz esté con ustedes la paz esté con ustedes el Hijo del Hombre tiene el poder de perdonar pecados ahora vamos a ver al Hijo del Hombre mandando a sus apóstoles a perdonar pecados y dándole el poder de perdonar pecados bajo la acción del Espíritu Santo ¿cuál es el pecado que no se perdona? que usted no crea que a través del Espíritu Santo un hombre pueda perdonar los pecados ahora oiga lo de la Biblia como el Padre me envió a mí como el Padre me mandó a mí así los envío yo también le voy a colocar una tarea para la casa apóstoles yo me voy pero ustedes ahí les dejo una tarea les dejo un compromiso pero pero no solamente la tarea la tarea que ustedes van a hacer voy a invocar al Espíritu Santo para que venga sobre ustedes y la puedan llevar el único pecado que no tiene perdón es en contra del Espíritu Santo ahí les mando la tarea y el Espíritu Santo los va a respaldar pero el que no crea que por el Espíritu Santo ustedes puedan ejercer este ministerio puedan ejercer este sacramento o puedan hacer esto que yo les voy a decir ese no tiene perdón dicho esto la paz está con ustedes como el Padre me mandó ahí está la tarea ahí viene dicho esto ¿qué pasó? sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo lo que ustedes harán no lo harán solo es por la acción del Espíritu Santo sopló sobre ellos reciban el Espíritu Santo a ver ¿qué es aquello que Jesús mandó que por la acción del Espíritu Santo sí pueden ejercerlo los apóstoles de Cristo? ¿cuál es ese sacramento sacramento que por la acción del Espíritu Santo los apóstoles ejercen y hacen por orden de Cristo no porque ellos quieran porque el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecado y la gente temió y glorificó a Dios porque le había dado ese poder a los hombres ahí viene ¿cuál es? a quienes descarguen de sus pecados serán liberados y a quienes se los retengan les serán retenidos un solo pecado no tiene perdón ¿cuál? la calumnia contra el Espíritu Santo ¿y cuál es esa calumnia? no creer que Jesús dejó una tarea a sus apóstoles de perdonar los pecados a quienes ustedes le perdonen esos se perdonan pero si ustedes no perdonan esos nunca se van a perdonar ¿cuál es el pecado del Espíritu en contra del Espíritu Santo? calumniar y decir que en la tierra no hay poder de perdonar pecados calumniar y decir que nosotros no podemos confesarnos con un hombre pecador porque Cristo no dejó la confesión sabiendo que Jesús la dejó y se los acabo de explicar ¿cuál es el pecado en contra del Espíritu Santo? pues aquella persona que dice yo no creo en la confesión yo me confieso con un palo a la pata de un palo yo me confieso directamente eso de lo que dijo el Espíritu Santo eso de la acción del Espíritu Santo que un hombre puede poner pecado no creo no se le va a perdonar ¿cuál es el pecado que no se perdona? pues el que no se confiesa ¿y quién es el que no se confiesa? el orgulloso que no quiere confesarse o el protestante que no cree en la confesión el único pecado que no tiene perdón en contra del Espíritu Santo es que usted calumnie y diga yo no me confieso con un cura porque es más pecador que yo yo no me confieso con un cura porque me voy a confesar directamente con Dios ese pecado a usted nunca se le perdona volvamos al Evangelio de San Marcos capítulo 3 versículo 28 se le perdonará a los hombres todo pecado pero el que calumnie contra el Espíritu Santo ni en esta vida ni en la otra será reo de pecado mortal oígalo usted con sus oídos para que se dé cuenta y deje la tontería que yo no me confieso que yo no creo en la confesión porque hay muchos católicos que no se confiesan a mi hijo y hay muchos católicos que no creen en la acción del Espíritu Santo entonces andan pensando que la acción del Espíritu Santo solamente es el don de lengua que la acción del Espíritu Santo es San Maravay no la acción del Espíritu Santo es esta lo dice la Biblia y se lo está leyendo la palabra para que usted con sus ojos vea y con sus oídos escuche lo que dice la palabra oígalo de nuevo 28 en verdad en verdad les digo se le perdonará todo a los hombres ya sean pecados o blasfemias contra Dios por muchos que sean diga usted lo que quiera porte usted mal pero eso tendrá perdón pero en cambio el que calumnie al Espíritu Santo pero el que calumnie al Espíritu Santo no tendrá jamás perdón pues se queda con un pecado que nunca lo dejará un pecado que nunca lo dejará un pecado que ni en esta vida ni en la otra vida se le perdonará y ese pecado es la calumnia contra el Espíritu Santo ese pecado es la blasfemia contra el Espíritu Santo no creer en la confesión no creer que los sacerdotes tengan poder de perdonar pecado es una blasfemia contra el Espíritu Santo porque Jesús se lo dio que haya gente que no crea claro ellos no van a ser perdonados que haya gente que diga lo contrario que diga una blasfemia que diga algo contra que diga que levante un falso en contra del Espíritu Santo un hombre no tiene poder de perdonar pecado si los hay pero por eso deja de existir la confesión pero por eso deja de existir el sacramento no por eso deja Dios de perdonar a través de los sacerdotes pues no ahora dice la Biblia será reo de pecado eterno para siempre tendrá ese pecado para el Padre un momentico donde va será reo de pecado eterno para siempre va a tener ese pecado porque es la calumnia contra el Espíritu Santo vamos al inicio del Evangelio ahora si Marcos capítulo 3 versículo 20 cuando Jesús sana al paralítico cuando Jesús sana a la persona que estaba enferma pasa algo que los parientes en el capítulo 2 que los parientes de Jesús empezaron a decir pues mira Jesucristo anda poseído Jesucristo anda loco Jesucristo anda mal pero no solamente los parientes sino que los escriban los fariseos decían que Jesús estaba vuelto loco y que estaba poseído vamos a ver este pedacito antes de explicarle el final que es donde llegan su madre y sus hermanos presten atención desde el 20 vuelto a casa se juntó otra vez tanta gente que ni siquiera podían comer bueno Jesús acababa de decir tus pecados te quedan perdonados Jesús acababa en San Marcos capítulo 2 acababa de de liberar a un paralítico de levantarlo usted puede leerlo cuando llegó a la casa había mucha gente detrás de Jesús porque estaba haciendo milagros lo estaban buscando y no le quedaba tiempo ni para comer pues ni para comer nada oigan al enterarse de sus parientes cuando los parientes se enteraron de que Jesús no podía comer de los milagros que estaba haciendo de que estaba perdonando pecados de todo lo anterior fueron a buscar al enterarse sus parientes de todo lo anterior lea el capítulo 2 de que se enteraron sus parientes que había sanado el paralítico que le había perdonado los pecados que se había comparado con Dios perdonado los pecados de todo lo anterior de que no podía ni comer porque la gente no lo dejaba fueron a buscarlo ¿por qué lo fueron a buscar? para llevárselo pues se decían ¿qué? se ha vuelto loco dijeron Jesús se volvió loco ni los parientes creían ni la familia creían por eso en el versículo 38 va a decir el pecado que no se perdona es en contra del Espíritu Santo que es la fe me diga me loco diga me lo que quiera pero ese pecado no tiene perdón porque no podía comer mire Jesús era un hombre muy trabajador también otra parte Jesús era una persona muy dedicada y su vida lo dedicaba a la gente tanto que no podía ni comer era entregado a las personas era dedicado a las personas para hablarles para predicarles a veces nosotros preferimos comer que atender a la gente Jesús prefería atender a la gente y de último comer oigan escuchen con atención mientras tanto unos maestros de la ley la gente de la familia decía que Jesús estaba loco los maestros de la ley oigan que habían venido de Jerusalén decían que decían de Jesús acababa de hacer un milagro acababa de perdonar los pecados acababa de hacer un prodigio grande que decían de él los maestros de la ley está poseído por Belsebúl jefe de los demonios y con su ayuda expulsa a los demonios por medio de Belsebúl expulsa a los demonios los maestros de la ley no querían ver ojos bonitos en cara ajena y empezaron a criticar a Jesús este está poseído este yo no sé qué este es por Belsebúl príncipe de los demonios pero Jesús coloca un ejemplo ya para terminar para no alargarnos miren el ejemplo tan bonito que coloca Jesús Jesús les pidió que se acercaran vengan acá y empezó a enseñarles por medio de ejemplos a ver díganme cómo puede Satanás echar a Satanás cómo puede el diablo expulsar al diablo correr al diablo si es de los suyos si una nación está con luchas internas esa nación no podrá mantenerse en pie si el infierno está dividido está peleándose cómo se va a mantener en pie y si una familia está con divisiones internas y si en su hogar y en su familia hay divisiones internas esa familia no podrá subsistir esa familia hasta ahí llega se termina divorcio de igual modo de la misma manera si Satanás lucha contra sí mismo si yo peleo contra el diablo y el diablo contra mí y yo estoy poseído y está dividido no puede subsistir no puede subsistir y pronto llegará a su fin llega a su fin pronto se acaba el infierno oigan la verdad es que nadie puede esto me encanta ya con esto terminamos la verdad nadie puede entrar en la casa del fuerte Satanás es el fuerte Belzebú es el fuerte y la gente le tiene miedo y atemoriza es fuerte si quieren miren es más hay gente que cree más en la presencia del demonio en una persona que en la presencia de Cristo en la eucaristía como la ve miran a una persona poseída perturbada patica pa que te tengo viene el diablo y dele creen que ahí está el diablo ven a Jesucristo en la eucaristía ni se arrodillan ven a Jesucristo en la eucaristía ni hacen oración ni pendiente como la ve creemos más en la acción del enemigo que en la acción de Dios perdemos la fe a ver nadie entra en la casa del fuerte ese fuerte es el diablo que está bien armado bien encerrado bien resguardado y arrebatarle sus cosas y nadie lo va a robar nadie va a robar al diablo y se la va a meter en la casa a quitarle sus cosas si no lo amarra primero si no lo amarra y quien va a amarrar al diablo y quien lo va a agarrar miren que habla de amarrar que era lo que hacían por ejemplo con el endemoniado del sepulcro se recuerda que le podían cadenas y él las rompía y las acababa Jesús muestra la presencia del fuerte a Satanás como alguien fuerte que nadie puede vencer que la gente le tiene miedo que la gente se asusta pero entonces aparte del fuerte por encima del fuerte hay alguien que es más fuerte ese es Jesús que es el que está venciendo al diablo que es el que está venciendo al enemigo y que le quita todo poder oigan lo que viene entonces podrá saquear su casa en verdad les digo de nuevo de nuevo entonces un poquito más atrás la verdad es que nadie puede entrar en la casa del fuerte nadie puede entrar en la casa del fuerte y arrebatarle sus cosas y quitarle sus cosas si no lo amarra primero si no lo amarra primero eso es lo que hacía Jesucristo con el diablo lo amarraba al diablo lo agarraba aunque el diablo era fuerte Cristo que era el más fuerte podía dominarlo y como lo traía amarrado por eso a Jesús los endemoniados se lo presentaban casi que amarrados lo traían entre varios porque estaba poseído perturbado y Jesús lo liberaba que enseña la palabra de Dios que el enemigo el diablo si tiene poder que es un ángel y si actúa que si puede hacer milagros que puede hacer cualquier cosa si que hay brujos que hay hechiceros que hay magos que hay babalados enteros sacerdotes del demonio si miren por ejemplo Venezuela como está llena de pura santelía y palería y como los gobernantes se mantienen por toda la brujería casi toda la cochinada miren Nicaragua también ahora por encima de eso hay alguien que es más fuerte y que hace el más fuerte lo amarra y lo expulsa lo corre ese más fuerte es Jesús entonces la palabra nos enseña no a creer que el fuerte tiene poder sino que el más fuerte Cristo es capaz de amarrarlo Cristo es capaz de liberarlo y cuando usted vaya al santísimo cuando usted vaya a las cosas de Dios cuando vaya a la oración tenga fe mi hijo porque usted le tiene más fe a un endemoniado que el diablo está metido y se asusta y se acobarde y sale corriendo que en Jesucristo que está vivo presente en la hostia consagrada y ante Jesús ni las rodillas se doblan y ante Jesús ni hace una oración pero cuando ve el diablo ahí sí mire sale corriendo el fuerte es capaz de ser sometido ese es el diablo por uno que es más fuerte que es capaz de someterlo y de doblegarlo que la palabra de Dios habite en nuestros corazones amén el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén Dios le bendiga Dios les acompaña y les hablaron el Padre José Gregorio Medina el Padre Marcos Galvis de camino a Roma un feliz día para todos los queremos mucho y nos vemos mañana Dios mediante a la misma hora por el mismo canal no falten los esperamos Dios